Una vida dedicada a Ti, Señor. Una vida conforme a Tu corazón. Una vida que te ame, una vida que te alabe, una vida que viva para ser Ti. Es la que quiero vivir en este nuevo día. Es la que quiero vivir en esto de mi existir. Es la que quiero vivir mientras viva en la tierra. Es la que quiero vivir por Ti. Es la que quiero vivir en este nuevo día. Es la que quiero vivir en este nuevo día. Es la que quiero vivir en este nuevo día. Es la que quiero vivir en este nuevo día. Es la que quiero vivir en este nuevo día. Es la que quiero vivir en este nuevo día. Es la que quiero vivir en este nuevo día. Es la que quiero vivir en este nuevo día. Es la que quiero vivir en este nuevo día. Es la que quiero vivir en este nuevo día. Es la que quiero vivir, el resto de mi existir Es la que quiero vivir, mientras viva en la tierra Es la que quiero vivir, por ti Es la que quiero vivir, es la que quiero vivir Es la que quiero vivir, por ti Es la que quiero vivir, por ti